Bueno chavales La que no se enfoca esto nunca tío Estamos otra vez aquí en el canal Y si, perdón por la iluminación Pero bueno, os voy a decir un par de cosas muy sencillitas Muy rápidas y que escuchadme porque Es muy, pero que muy importante gente La parte os va a interesar un montón así que Escuchadme muy bien, para empezar Quedan muy pocas horas para la nueva temporada De Fortnite, o igual cuando estéis viendo este vídeo Ya está la nueva temporada Así que por ello os quería decir Varias cosas, para empezar La cuenta que vais a ver en este vídeo Ya la he comprado, vale O sea, ya he grabado la parte en la que compro la cuenta y todo Solo que voy a subir este vídeo antes Que el vídeo comprando esa cuenta Es muy parecida a la otra cuenta Que subí anteriormente, pero He buscado una cuenta que tuviese las mismas skins Es decir, que tuviese la chica zombie, el caballero negro Y la skin iconic, para hacerme Algunos vídeos con ella y sortearla Entre toda la gente que ponga el código chuster En la tienda de Fortnite Porque si gente, si, como está la nueva temporada Al caer, literalmente quedan nada He decidido sortear algún Un pase de batalla Y aparte, entre cada 500 personas Que ponga mi código chuster puesto en la tienda de Fortnite Voy a sortear un pase de batalla más Es decir, que si ganamos 2.000 personas más Pues soltaré 4 pases de batalla más Si ganamos 30.000 personas más Pues soltaré 60 pases de batalla más O sea, es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer Es poner el código chuster en la tienda de Fortnite Pasadme una captura por Instagram Que este de aquí es mi Instagram Para que yo sepa que tenéis puesto mi código en la tienda Y de esa forma os apuntaré para poder sortear La cuenta de la chica zombie Y todas las skins tan chetadas Y seguramente alguna cuenta ahí más habrá de sorpresa Yo no digo nada Y lo digo todo Y la verdad que me ayudáis un montonazo Cuando ponéis mi código chuster puesto en la tienda de Fortnite O sea, no se tarda nada Y la gente que compra skins y cosas sin ningún código No lo entiendo Porque ayudáis muchísimo Lo digo de verdad Poniendo un código Ya me llega a mí un porcentaje Es pequeño Pero si lo ponéis mucho Se nota bastante Así que Si me queréis apoyar Y de verdad me queréis agradecer O lo que sea Pues yo os estaré eternamente agradecidos De que pongáis mi código Y decidáis apoyarme a mí Como creador de contenido Y la verdad que os agradecería Un montonazo a gente Y veis aquí gente Que muchísimas personas Me dicen que han puesto mi código En la tienda de Fortnite Y que han conseguido partidas Con 13 kills Partidas muy buenas Y yo no lo digo O sea, esto lo decís Un montón de vosotros Y no paran de llegar Mensajes como este Y muy parecidos De que mi código da Inbox Y que es una locura Aquí otra persona Me envía una victoria Que gana ahí Y me pone Gracias a tu código Máquina Y de repente me envía otra A la media hora o así Y me pone Estoy que no paro Y muchísima gente más Que envía fotos ahí Con mi código De que da Inbox De que es increíble Y tal Yo no lo digo gente Así que yo Aunque sea lo probaría Me echaría unas partiditas Y diría Hombre pues igual Un poquito de Inbox Tengo eh Cuidado Y bueno chavales Espero que os encante Este videazo La verdad que la gente Ha reaccionado De una forma bastante épica Lo he hecho con suscriptores Y luego con gente random Y yo creo que ha quedado Un vídeo así Con una mezcla muy guapa Que vas a pasar genial Así que lo que siempre digo Código Chuster Pasar una captura Por Instagram Para participar En el sorteo De la nueva cuenta Y encima gente Que está ya la nueva temporada O sea viene todo El hype viene todo Y si ponéis mi código Os lo agradecería muchísimo Como siempre os digo Y vale chavales Os dejo con el vídeo Chao Código Chuster Vale chavales Ahora mismo Acabo De aceptar A un montón de personas Igual a 15 o así Así que me voy a poner En modo creativo ¿Veis ahí? No me paran de enviar Solicitud de amistad Porque he puesto una historia En mi Instagram Que si no me seguís No podéis hacer Ni participar en estos vídeos Y como me he comprado Esta cuenta Que supongo que ya la habéis visto En el vídeo anterior Estoy aceptando Como veis aquí A un montón de gente Para ver como reaccionan A mis skins exclusivas Que tengo ahora mismo Como veis tengo Esta skin Si no habéis visto el vídeo Donde me he comprado esta cuenta Pues ir a veroslo Que está muy muy guapo Esta también súper exclusiva Y el caballero negro ¿Vale? Entonces voy a aparecer Con esta cuenta Con el caballero negro Voy a invitar a gente A ponerlo en público Que se unan Y aceptar a todo el mundo A ver como reaccionan Al ver mis skins exclusivas Y que encima Estoy yo en la sala Así que vamos a ponerlos aquí En público Y a ver Si se nos une Gente Y como reaccionan Chavales Vamos a ver ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal tío? Bien ¿Y tú? Bien Hola ¿Qué di? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hola? ¿Chuster? No puedo creer ¿Chuster? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué tal chavales? ¿Qué ha ido a Chuster? Ahí estamos Chuster 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 Me voy a comprar Me voy a comprar A mi mortista De pizza Con tu piel Me la acabo de comprar Chuster 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 ¿Qué os parece Chavales? ¿Qué os parecen mis skins? ¿Qué os parecen mis skins? ¿Qué cuenta es Chuster? ¡Juster! No, no, no Escuchadme ¿Cómo os quedáis todos? Si os digo Que vais a participar En un vídeo Que esto está siendo grabado Y va a ser para YouTube ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Dimelo! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayer me hice mi recaliquito en tu juego! ¡Me hice 16 kills! ¡Con el caño de la Shuster! ¿Qué es ese script, por favor? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No, no, no! ¡Exactante! ¡Tu madre mía! ¡No me lo creo! Si da por el código, supongo, porque joder... ¡Ponete a la chica zombie! ¡Chus! ¡Me la pongo, me la pongo! ¿De dónde me haces esa cuenta? ¡What the fuck! ¡Joder, pibe! Se me tiene de todo, ¿eh? ¡Madre mía, chavales! La primera reacción de todo el mundo ha sido increíble. Han flipado al ver mis skins. Voy a volver a poner esto en público para que suene a gente, porque... Vamos a ver si reacciona. ¡Chuter! ¡Chuter! ¡Chuter, tío! ¡Chuter, hermano! ¡Chuter, eres Dios! ¡Chuter, eres Dios! ¡Chuter, eres Dios! ¡Sí, soy grande! ¡Chuter, eres el mejor! ¡Chuter, eres el mejor! ¿Queréis echar un patio de juegos conmigo? Vale, vale, vale Silencio, silencio segundo Vale Que código hay que poner en la tienda Y echamos todos un partido de juego Vale, vale, vale Me habéis convencido Vale, venga, chavales, agarra la partida ¡Ah, qué susto! ¡Ay, susto! Me ha matado Me ha matado el chuster Joder, hermano, aquí hay cientos de amadres Joder Joder, bro Me habéis matado ya Uf, qué bueno Como gana esta partida en el grano, ¿eh? Madre, me ha disqueado buenísimo ¡Sí, es que es buenísimo! ¡Sí, es que es buenísimo! ¡Dios! ¡Cabrón, chuster! ¡Sí, el chuster también me arreta! ¡Oh! Madre mía ¡No, tío! ¡No, tío! Poco el chuster, poco el chuster Poco el chuster Poco el chuster que le va a partir un poco la cabeza Poco el chuster que le va a partir un poco la cabeza ¡Sí, sí! hay que hacer un hashtag en instagram y que lo vea gorgos que sea hashtag vale chavales una o dos partidas con vosotros así que venga mucha suerte gente ya sabéis el código el código chúster siempre hay caro 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 hombre me voy a meter en patio de juegos en público a ver si la gente reacciona alguna forma si hace algo si dice algo porque tengo la chica zombie el escudo caballero negro y el baile de la icónica osea es el mejor como que hay así que vamos a ver si la gente reacciona si se no reacciona nadie o a ver qué pasa no tú que me ha matado algún trooper que me ha matado un boss killer te estoy viendo a ti ahora es verdad hermano no es que estoy matando no hay no hay una chica zombie imposible de que haya una chica zombie super tres no 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 es imposible chique zombie me ha agregado por fa por fa me ha agregado que venga que me fundo que tiene una chica zombie hola hola no me lo creo ¿que álvaro a sido la chica zombie? ¡que madre mía! que tiene una chica zombie que tiene una chica zombie que tiene una chica zombie Vitorias en su solo, y 800 en el escuadrón, desde este pavo quien es. Mira, mira, mira como le va a poder estar el pobrecito este. Que tendrás 1.500 victorias en su solo, que tendrás 1.500 victorias en su solo, hermano. Nos está dando filo todos. Pero no, tío. Que nos está penetrando, nos está empabretando. ¡Ay, Ángel, que se da naranja! ¡Ay, Ángel! ¡No se sobe! ¡La ha chicao! ¡La ha chicao! ¡La ha chicao! ¡La ha chicao! Tiene hay en bote. ¡Ere buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Eres malo mucho! ¡Y ebote! ¡Eres malo ¡ebes malo! ¡Este es a Reredix! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Bravo! ¡No me la creo! ¡Massalés! ¡Fifier! ¡Eso lo crees! ¡Esto es un Édix! XXX Photoshop de muy plano ¡Que me matar 1! ¡Que me matar! ¡Qué me matar 2 de la chika zombie! ¡Que me matar 8. ¡Que me matar 2 de la chika zobie! Que me matar 2 de la chika zombie ¡ Who Ghost Withать Zong0 Killa? ¿Quién me ha matado? ¿Quién Realidad? ¿Que me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¡Quién me ha matado! ¡A chicaszombie! ¡ э che me ha matado! ¿Quién me ha matado?! ¡KIRO DITO, tío ¡After countryzombie! ¿KABALLES, at άgemo te dio el Kill&Allen heretic zombie te dirãolas tú no eras ¿Vale? Grabar vídeo, que estamos con hereticzombie Aunque luego me bane No, este tiene Hugs o aimbot ¡Holy shit! Tiene aimbot, este tío tiene aimbot He hecho jodos Que sí, que sí, que lleva aimbot, vamos Este pavo Este pavo lleva aimbot, vamos ¿Dónde habrá comprado los hacks? ¿Dónde habrá comprado los hacks, hermano? Vale, gente, os recuerdo Que actualmente quedan 14 horas Para que empiece la nueva temporada Bueno, cuando estéis viendo este vídeo quedará muy Pero que muy poco, o incluso ya está la nueva temporada Así que os agradecería Muchísimo de corazón, como ya he dicho Que podéis hacer en la tienda el código Chuster de Fortnite, porque como ya sabéis Eso también cuenta para el pase de batalla, es decir Al comprar un pase de batalla o lo que sea O una skin o un pack De estos, pues a mí me ayudáis con el código Chuster, pero un montonazo, y como ya sabéis Voy a sortear esa cuenta que habéis visto En este vídeo, con esas tres skins tan chetadas Es una cuenta muy, pero que muy guapa Así que, solo tenéis que pasarme por Instagram Que mi Instagram está aquí debajo Justo en el marco Chuster barra baja y create Una foto, que tenéis el código puesto En la tienda de Fortnite, y ya está Y os apuntaré en una lista Y encima, pues me ayudáis muchísimo Porque no cuesta nada poner el código Chuster, y tardáis dos segundos A mí me ayudáis con un pequeño porcentaje Que la verdad que os agradece un montonazo, gente Os quiero, y espero que disfrutéis de la nueva temporada ¡Chao!